y qué pasa chavales cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez es sabado keys de liga señores pero les traigo una novedad puesto que apenas ayer acaba de salir la nueva actualización de la nba light móvil versión 2017 2018 y pues esta es la nueva actualización de la pues de la aplicación y lo que pasó fue que se reiniciaron todos se reinicio todo me cree desde el principio ahora la temporada sigue ya van dos partidos y ahora nos toca contra golden state vamos a seguir como estábamos en esta temporada tomando en cuenta los otros dos partidos que son victorias de igual manera estas ya las ganamos y pues de acuerdo de todas las alineaciones que tenía bueno pues ahora sólo tengo alineación nba que es esta y la alineación base sólo esos más ya no sólo esos tengo así que déjenme ver algo aquí no tengo sustituto ya tampoco tengo sustituto tampoco tengo meca bueno pues vamos a darle a la a la temporada al partido y pues nada a ver qué sale bien pues ya estamos aquí en el antes de iniciar el partido y pues vamos a darle contra el golden state warriors a ver qué pasa ya mejoraron las canciones en san me están gustando me están gustando los sonidos de la cancha pues siguen siendo los mismos así que aquí estamos listos ya y voy a narrar y por debajo del tablero se mete bien salto inicial ok ahí está salto inicial ya listo eh perdón disculpen ese lagazo que se dio ahorita pero aquí estamos con a un chetabufu de tres tira no pero enis gana y por debajo del tablero se mete bien enis vamos a bajarle un poco el volumen aquí eso bien ahora el golden state le toca atacar cabe aclarar que no está stefan curry no sé por qué y yo no lo tengo así que intentamos robar balón no se nos mueve intentamos robar balón aquí hace un tiro adentro bien esta vez no no sé me siento un poco raro en esta nueva nueva aplicación nueva por así decirlo porque pues si es nueva y nos vamos a ir hasta aquí para hacer un tiro aquí así chido y E3 y adentro y adentro si adentro si tu 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 bien y este es el que tiene velocidad si este es un dos tres y que tapón me acaban de hacer uy ok livingstone que manera es parece un nombre de ciudad livingstone si chido ahora ahora no si no se cayó el cuarto de la canasta número 2 para los golden state warriors tocan hacia adentro tiro no y no entre balón le dice que no pero en el tiro y todavía agarra pollo mi hermano pero bueno seguimos me muero jesús bendito bien ahora este es enis que tiene velocidad pero tiene una torre por delante no puedo creer que lo haya fallado en serio no puedo creerlo enis no puedo creerlo enis no lo puedo creer no luna lo siento luna anda aquí molestando si pudieran ver lo que esta haciendo por favor por dios les daría risa me ahhh ok vamos seguimos 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 es el primer cuarto no hay problema ah cabe mencionar que ahora es un poco por así decirlo en la dificultad de los rivales ya es un poco más alta ehhh es ehhh bueno ya son un poco más difíciles como pueden ver ya son un poco más difíciles de atravesar no como en la otra aplicación que en la utilización anterior que pues podíamos entrar fácil ahora ya no es así ahora es un poco más complicado tanto como defender como atacar 5 segundos para que termine el primer tiempo 2 1 y se pasa se acabó el primer tiempo y vamos perdiendo por un puntito nada más por un puntito nada más ahora bien dios mío dios mío que voy a hacer seguimos ya estamos aquí de vuelta otra vez con la segunda parte de este partido segundo cuarto y seguimos 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 jugando ehhh Caspi lleva Caspi 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 uff Livingston el de la ciudad el nombre de ciudad apellido de ciudad sería ahora es este número 0 bueno pues controla muy bien su balón tiro de 3 me cago en mi tíntame me cago en mi tíntame a ver tú tú eres mi tirador oficial mete una que se quiera me cago en mi ahhh a ver Vamos a jugar con cabeza mejor Vamos a dejar a un lado los tiros de 3 Tapalo, 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 tapalo Tapalo, 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 tapalo Bien, bien, bien Bien Bien, ok, ok Aquí tengo la oportunidad, un, dos Bien, perfecto Siete, a dos de empatar A dos Ahora, Livingston Lo que, que creo que vi mal Habían 2.34 de ese rato Creo que vi mal Espero haber visto mal Ciérralo, ciérralo Si, que me cagan Ah, me cago en la putis En la putis, en la putis En la putis Toma por saco Ay, Dios mío Y por una canasta abajo Ahora Oh, shit Es muy difícil Es muy difícil Atravesar a la de estas niñas Que si pierdo este partido No me afecta en, en nada La verdad Porque tengo Pase más Así que, ok Aquí viene este Este es el más Mierro verbudo Un, dos, tres Vengo adentro Y empatamos Del partido Controla Livingston Ahora es Chon Ahora es Livingston Sigue Livingston Livingston Vamos a sacar la voz Este periodista Seichidori La cabeza Su puta madre Ahora, ok Controla Enis Enis Hacia el lado derecho De la banda Digo, de la cancha Con Antetop Tiro de tres Antetop No, bueno Ya van Tiros de tres Tres tiros de tres Tres tiros de tres Que no No mete Y la verdad Bueno A ver Que sucede Viene un tiro Más Este no va a ser Convertido Y ahora sí Estos van a entrar Queda ahí Esta Trece Trece a trece Bueno Esto está muy cerrado Emocionante Partido Estamos viviendo En el Kicker Lounge Frena Así se dice O es Cake Algo así Cae La ganasta Del Golden Steak De Livingstone Inchi Livingstone Te movaste Pero yo también Con Capela Que ya lo veo Lastimado A Capela Cinco segundos Para que se termine Tres Dos Uno Lo voy a obligar a tirar Tira desde la media Cancha Ten Bueno pues Quince A quince Estamos Tercer Cuarto Ya Tercer Cuarto Tercer Cuarto Esto se está Poniendo Muy Muy caliente Ok Tocan ahí Con Caspi Caspi La que no tengo la cabeza Fuera de banda Uy Posita Se salió Ahí está Kitchen Creo que es Kitchen Lounge Bueno que les digo 34 Uy Buena bola 34 es Harris Ok 34 es Harris Bien 34 es Harris Pero el 34 También Ya ven Hay dos 34 No soy Dos No soy Dos No soy Yo No soy Yo Hay dos 34 Hay dos 34 Miren Ahí están Ahí están Los dos Juntos Ahí están Los dos Juntos Harris Y Ante Tohk Home No sé Qué Cosa Mire Ahí está Ante Ante Tohk Home Juntos 34 También Que No Entra Ante No No Cago Cago Pero bueno Dejamos Y sigamos Con el Partido Ya 17 17 Es Es Mucho Ya Ahora Cierrate Bien Coño Que viene Livingston Vinci Livingston No Si Toca con Enis Este que tiene Velocidad Y no sé Si lo va a hacer Si lo va a hacer Lo va a hacer Pero decide Soltar el balón Con su compañero Amigo Que Hace la finta Entra Bola 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 Ante Tohk Home Si puedo creer eso Si puedo creer eso Estaba solo Solo Y aquí viene Capella Otra vez Se frenó Toca con Aubie Aubie Que tira desde ahí No entro Pero Ganaron el Robote Y este si Entra Si Entro 21 Ya se pone Dos canastas Arriba Caps Venga Venga Que si se puede Venga Venga Que si se puede Venga Venga Oye Si Que rico Oye Ey Falta por carga No Digo pues Arriba Por una canasta Y viene Este men Que es Ante Toco No sé Que madres Vaya Hasta que Entra Hasta que Entra La de Tres Entra Entra Ya no Entro Se quedó Ahí parado Livingstone Que te Pasa Que te Entra Que te Pasa Entra 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 Chico Entra 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 Se acabó Y así Cap se pone Arriba Así Cap se Pone Arriba Como la Ves Oye Si Oye Oye Venga Viene Tiro Tiro No No Entra Pero Si Ganó El Robote Y Este Si Entra Venga Livingstone Contra Enis Bueno Enis Ya se Va No No Ya se Va Tiro de Tres Me Entro Viene Con Capela Tiro Bonita Bola De Capela Y así Le dijimos Adiós A los Golden States Adiós 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 Posita Perdió Posita Ay Posita Perdió Posita Perdió Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora si Abalisti No Entró Por ser Envidioso Y La Gente Se Prende Livingstone Livingstone Mira que Nadie Le echa Porra Ok No Livingstone Livingstone Ah Entra Bien 21 32 Ah 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 34 A Un Minuto De que Esto Termine Y Me Cago En La No 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 Me Te Molestando Por favor No 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 De que No ahora es el otro con Enis Enis que va a ser Enis 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 Oh Alei Hop con Harry señores Alei Hop Alei Hop por favor 1, 2, 1 ahí está se empieza a descontrolar y quién viene otra vez quién creen Enis exacto con Capella no entró no entró ese balón chonk y se puso a bailar ahí Anubi Anunobi Anunobi se puso a bailar un rato para bailar la bamba para bailar la bamba se necesita una poke de gracia no si 5 bien bueno ganamos 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 Viene lo típico que hacemos Cada vez que jugamos NBA Lite Lo que es Abrir sobres Esta vez abrir sobres no va a ser tan 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 eso Tan emocionante Puesto que lo único emocionante aquí son los jugadores Por ejemplo aquí Este sobre si me gusta Si me gusta pero solo es uno y es Oh Dos que tres Y tenemos otro sobre más Que es eso La verdad no se por aquí Si alguien sabe para que sirven esos sobres Por favor ponerlos en los comentarios Porque no se de que Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el episodio de hoy De la NBA Live El próximo partido será contra Los Ángeles Lakers Y pues Recuerden a pesar de que es una nueva temporada Seguimos con la que nosotros tenemos ahí En la En el canal Así que Nos vemos en el partido número 4 Así que Si les gustó el video Pueden darle un like Así que Ya me di cuenta Que digo mucho Así que Así que Ok Chau 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 Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quieras